... Esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Lo hemos nacionalizado y ahora es cuando Venezuela va a tener un sector eléctrico, un sistema eléctrico nacional. Eso ha estado despedazado. El sector eléctrico no se puede privatizar. El gobernador del estado de Carabobo cree que la distribución eléctrica de este país debe regresarse a los privados. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como el Guri, es un sistema eléctrico que combina la utilización de fuentes fósiles, siendo una de las mayores centrales de energía hidroeléctrica del mundo. Esta central, en conjunto con otras fuentes hidroeléctricas, hacen un total aproximado de 17.000 megavatios instalados. Esta potencia opera en conjunto con una cifra similar de energía termoeléctrica para un total de casi 35.000 megavatios. Según la BBC, actualmente con la crisis que afronta el país, solo están disponibles entre 12.000 y 13.000 megavatios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!